Miren por Dios qué bonito que es San Martín de los Andes La Patagonia Argentina Hermano, hermana, hoy vengo a darte un mensaje de fe, de esperanza Un mensaje de unión Una perspectiva por ahí un poco distinta a la que por ahí venimos escuchando en los medios masivos de comunicación Y es que en la Argentina algo está pasando Este es un mensaje que yo vengo insistiendo desde julio del año pasado Del junio del 2023 Cuando empecé a decir que Hey, confiemos en mi ley, confiemos en esto, confiemos en el otro Y me empezaba a atacar y a dar en la yugular Confiemos en que Argentina es el faro de la nueva humanidad Empecé a conectar con otros hermanitos que también compartían esto Y que venían compartiendo esto desde hace mucho tiempo Se viene diciendo desde hace mucho Y se viene sintiendo la energía al fin y al cabo De que en el cono sur de América Está entrando una nueva frecuencia Está entrando una energía Entonces claro, todo lo que es la Patagonia, que es el sur de Argentina Es como un lugar donde todavía se puede sentir más esa energía de transformación Por eso que aquí en la misma Patagonia, en San Martín de los Andes Que de hecho este es como el norte de la Patagonia Se está viviendo tanta transformación en lo personal Hace ocho meses que estoy acá Y es increíble los saltos cuánticos que estoy pegando Por las oscuridades que estoy atravesando Y luego la liberación Y luego esa transformación Y luego esa revelación y ese amor que se puede sentir cada vez más puro Se puede percibir como la conciencia cada vez se expande más Y uno aumenta su capacidad de amarlo absolutamente todo De poder contemplar un paisaje De poder contemplar y amar a un hermanito De poder ver y sentir compasión por alguien que está sintiendo rabia, furia Entonces todo eso se está despertando A través de los cursos online que estoy dando Como el viaje de transformación Que ahora arrancamos una nueva edición Esos online Y como ahí ya esa energía también se puede vivir Luego hicimos un retiro Ragnarok Aquí también Y podemos vivir esa transformación Y sentirla Y vivirla Y poder sanarnos En tribu, en familia, entre todos Entonces Vengo a darte un mensaje de amor, de esperanza De confiar De confiar, de tener fe Que en el contexto El país está transformándose entero Todo esto nació y fue el puntapié inicial Cuando la Argentina salió campeón del mundo En ese momento Vos pensá que todo el país estuvo unido Y no solo el país Sino que gran parte del mundo Hinchaba por Argentina Querían y pusieron toda su atención Y su intención Para que Argentina pueda ser campeona del mundo Y todo esto se dio a través De la gran figura que tiene la selección argentina Que es Messi Pues claro que sí Lionel Messi Y todo el plantel A nivel A nivel percepción Y a nivel Esencia Se puede ver La pureza que tiene ese plantel Y que sigue teniendo Porque siguen ganando cosas Entonces A partir de ahí Se dio Un cambio de patrón energético La Argentina empezó a vibrar en unión Y fue ahí Que claro Cuando el pueblo está preparado En la forma Luego aparecen Aquellas personas Capaces y preparadas Para poder llevar la misión En este caso Del presidente Javier Milei De reestructurar un país Totalmente demolido Reestructurar un país En donde se han robado muchísimo dinero Y en donde levantas una baldosa Y hay una persona robando dinero Entonces El trabajo que está haciendo Todo este nuevo gobierno Llamémosle Es increíble Y se está transformando todo Se puede percibir Se puede sentir Dejo de las banderas políticas Acá no estoy hablando De una bandera Y de la otra De hecho Si que estoy hablando De ambas banderas Pero para Para impulsarlos E invitarlos A la unión Para invitarlos Al perdón Para que nos podamos Perdenar mutuamente Ciertos hermanitos Cometieron errores En tomas de decisiones Como nosotros también Nos equivocamos Todos nos equivocamos En esta vida En anteriores Y todos nos equivocamos Constantemente Entonces Poder ver la humanidad En el hermano Que tiene una bandera Diferente Y que piensa Distinto que yo Eso es el perdón El poder amar A un hermanito Que está cargado De violencia Y que por ahí va Y toma una universidad Eso es el perdón Eso es la unión Y eso es lo que se requiere Para que nos podamos Liberar Todos Para que volvamos A unirnos Para que volvamos A ser hermanos Y para que podamos Todos juntos Vibrar en amor La expansión De la conciencia Va justamente De esto Familia De que nos podamos Perdonar De que nos podamos Unir De que podamos Estar en paz La nueva humanidad Va de esto Va de que nos unamos Va de que Soltemos el control Soltemos los juicios Soltemos la ira La dejemos ir Y podamos abrazarnos Entre todos Basta de violencia Basta de violencia Basta de señalarnos De juzgarnos Sé que en las redes sociales Todo esto está cada vez más Y que los libertarios Ahora quieren Reprochar y mostrarle Todos los errores Que tuvieron los kirchneristas O el gobierno anterior Y basta de eso también Hermano Basta de eso también Porque ese no es el camino Los hermanitos se equivocaron Ok Pero démosle la chance A que se puedan arrepentir Pero esa chance Tiene que nacer Del perdón Y tiene que nacer De ambos lados Ok Este es un mensaje De paz De unión Y de que el camino Es el del medio Es de la neutralidad No es el de la atracción Mega fanatismo O el rechazo No te quiero ni ver Te quiero matar La energía de atracción Y rechazo Es apego Es karma Y la tenemos que liberar Tenemos que vaciarnos De toda esa energía Esto es muy importante Que lo podamos entender Porque esto Es afectable A todas las áreas De la vida A todas las experiencias Que vivimos Todo nos genera Atracción O rechazo Y el ser humano Se está escapando Constantemente De lo que te genera Resistencias Rechazos Y constantemente Estamos yendo A todo lo que nos genera Atracción La verdadera Atención a esto La verdadera rendición Es rendirme A estas dos energías Todo lo que me genera Rechazo Y todo lo que me genera Atracción Me rindo Que se vacíe Esta energía A través del dejar ir Permito que esta energía Me termine de atravesar Y desde la neutralidad divina Desde la paz Desde la intuición Más certera Que resuena En todo mi cuerpo Tomo una decisión Y me dirijo Y la vida me entrega Lo que está acorde A esta neutralidad Y no lo que está acorde Al karma El karma Se está disolviendo Cada vez más He intentado explicarte Algo que es muy complejo Y muy difícil De la forma más simple Y sencilla Dejame en comentarios Si estuvo claro Y si me hice entender Y si querés más videos De este estilo Argentina es un país Muy poderoso Que ya lo viene Demostrando hace tiempo Con grandes estrellas En el deporte Con el mismísimo Con el mismísimo Papa Liderando Una de las religiones Más importantes Del mundo Y con ahora Esta estrella Política Este rockstar Como es Javier Milei Que es un científico De economía Es una persona Mega inteligente Que tiene el coraje Y la convicción Y la sabiduría Para no solo sacar Este país adelante Sino para ser Un ejemplo A nivel mundial De cómo Se va a liderar De ahora en más Los países Imagínense El poder que está teniendo Toda esta energía Yo no sé esto Cómo va a continuar Yo no sé si a Milei Lo bajan mañana Pasado No lo sabemos Pero se intuye Se intuye Que lo que viene Va a ser positivo No va a ser fácil De atravesar Porque hay mucha ira todavía Hay mucho odio En ambos lados Está todavía esa energía Por eso este mensaje Por eso esta energía Este mensaje No es para todos Claramente Este mensaje Para aquellas personas Que tienen la capacidad De poder entenderlo Y de poder hacer Un click Y decir Wow Basta de pelearme Basta de subir Estos posteos O basta de mirar Estos videos Porque estoy aumentando Estas visualizaciones De algo que ya está Basta Basta de luchar Somos hermanos No solo del mismo país Que somos Nacidos en el mismo país Sino que somos Hermanos Nacidos En el mismo planeta ¿Eh? Somos Somos todos hijos De la misma conciencia Entonces Lo que nos está mostrando La evolución Es que Hay que unirse Familia Hay que unirse Hay que unirse En amor Hay que unirse Para co-crear Hay que unirse Para vivir en paz Para vivir en paz Para vivir en paz ¿Eh? Y esto empieza En la familia Y esto empieza En el núcleo Esto empieza Con mamá y papá Con hermanos Con parejas Con hijos Con el vecino Esto empieza En el núcleo Sanemos primero A los más allegados ¿Eh? Y el sanar Y el perdón No viene de Ok Te perdono Por ese maltrato Que me hiciste Cuando era chico Te perdono Ok No, no, no No tiene nada No tiene que ver con Ok Te doy el poder O te doy la razón Por algo malo que hiciste Y lo uso eso Como una especie De manipulación No, no tiene nada que ver El perdón es Poder liberarte De ese enojo De esa sensación Vas allá de la etiqueta De esa sensación Poder liberarte De esa sensación Que te produce Todavía Ese acto Que pasó en el pasado Ese es el dejarir Esa es la sanación Y eso es lo que vemos En el viaje de transformación Que justamente ahora Vamos a comenzar Una nueva edición Poder perdonar A mamá y a papá O aquel hermanito Que me hizo algo En el pasado Me va a liberar Principalmente mamá y papá Me va a liberar Y esa liberación El símil A esto que te estoy explicando Es Las nubes Las nubes Tapan al sol Y esas nubes Es toda esa ira Y todos esos reproches Que todavía sentís Por mamá o por papá Cuando eso Lo dejás ir Lo liberás El sol va a empezar A brillar Y cuando ese sol Brilla Tú conectas Con tu propósito Con tu misión Empiezas a brillar Empiezas a A conectar Con tu potencial Tu potencial Se empieza a materializar Y se empieza a dar Las condiciones Favorables Para que tu potencial Brille Y brille Y brille Y brille Y brille Y te expandas Y te expandas Y te expandas Lo que aún No te está Permitiendo Expandirte Es el miedo Que sigues cargando Es la densidad Son las nubes Que te tapan Y esto es lo que vemos En el viaje de transformación Esto te lo comparto De forma gratuita Pero a veces La mente No quiere verlo Y la mente Se resiste Como dije recién Hay mucha resistencia Entonces Se necesita De un trabajo De la mano Para que entremos En esas profundidades Y para que te liberes De una buena vez Por todas Estás más que invitado Que formes parte De esta nueva edición Del viaje de transformación Como te dije Recién tenés la información Acá en la descripción Del video Te amo Hermano, hermana Te amo Confía Ten fe De que la frecuencia Está cambiando Y de que por más Que haya otros hermanitos Que no puedan ver Este gran cambio Y que se resistan Confía Y amalos En vez de reprocharles En vez de decirles Te has equivocado En vez de meterte En una pelea Perdona Perdona a ese hermano Pero perdónalo A través de ti A través de esa ira Que el hermanito Te despierta Porque si te siguen Despertando Ira Es porque esa ira Está en ti Deja ir esa ira Y vas a sentir Compasión Por aquel hermanito Que en este momento Está en una tormenta ¿Ok? Te amo Hermano Hermana No olvides nunca Que estás yendo Rumbo al gran sueño No olvides IoT No olvides